Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 307, la 14 provincia de Cibao. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando. Por de Frente FM punto com, la poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay manera para perderse este programa. También ya estamos llegando a Elías Piña en la región norte, canal 212. Y también estamos por el canal 46, Santo Domingo Este, la 14 provincia de Cibao en la capital. Señores, estamos llegando ya este programa por doquier. También si usted está retirado, está por los lados de California, está por los lados de Boston, está por Búfalo, está por TESA. Puede escuchar este programa por su celular, marcando el 614-974-1250. Marcalo ahora mismo, 614-974-1250. Y lo escucha en su celular, en cualquier parte que usted se encuentre aquí en los Estados Unidos. No hay manera, todos los días, buscando la forma de que usted se comunique con nosotros. También lo puede escuchar por la magia del internet, de FrenteFM.com. Gente de Arabia Saudita, ven este programa. En el África, lo escuchan por el internet. ¿Qué descubrimiento más grande, Víctor, este internet? ¿Cuántas cosas, la globalización? Ya, antes yo recuerdo que para... Uno conseguió una noticia de la República Dominicana para Nueva York. Señor, mire, eso era un lío. Había que mandar un reportero aquí y enviar por un satélite. Señores, ahora la gente conoce más de la problemática de Nueva York, lo que está en la República Dominicana, que lo que estamos aquí. Y lo inverso. En la República Dominicana, ¿saben? No hay noticia primero que muchos de nosotros que estamos aquí. Eso se lo debemos a la magia del internet. ¿Quién iba a decir eso, señores? Pero así es la vida, así son los grandes descubrimientos. Y uno que está haciendo magia en la República Dominicana, es, oh, quiero decirle, me dicen, a guiar, a guiar, diga el número telefónico del estudio para poder comunicar con usted, porque nosotros lo estamos escuchando, no lo estamos viendo. Tenemos miles y miles y miles, cientos de miles, que nos ven por televisión, pero tenemos miles y miles y miles que nos escuchan por radio, porque este programa es radio y televisión. Para los que nos están escuchando y quieren conversar con nosotros, porque esta es la voz de los que no tienen voz, 347-514-7784. 347-514-7784. Señores, muchísima noticia sobre la República Dominicana. Yo les dije a ustedes que este programa, yo creo que hasta la embajada, hasta la embajada norteamericana, creo que ven este programa, señores, y los representantes de este programa La Verdad Hablada. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Bueno, pues, nosotros hicimos un programa antes de ayer hablando sobre los asuntos de la corrupción en la República Dominicana, lo que le había hecho Estados Unidos hablamos principalmente al presidente de la República con respecto a que él pidió que le dijeran que dónde estaba la corrupción en el país, que cuáles eran los corruptos. Solamente el presidente, el pobre, no podía darse cuenta de todos los corruptos que hay en la República Dominicana y nosotros hablábamos que le mandaron el caso de la Odebrecht. Pero hoy, hoy, la embajadora, la embajadora, le dicen la platanada, ella le gusta en los plátanos, baila merengue, es una de las mejores embajadoras de los Estados Unidos que ha representado a los Estados Unidos en la República Dominicana. Una mujer amable, wow, wow, sorprendente. Yo la vi bailando ahí en el carnaval vegano, como después estuvo en el carnaval de Santiago, en todas las actividades, baila merengue, mire, más que José Hito Mateo, el difunto. Baila merengue, esa embajadora. Y ella coincidió, coincidió con nosotros, con la información del desarrollo, el avance que ha tenido la corrupción en la República Dominicana. Y se destapó. Yo espero que ahora, en este momento, lo que tienen que hacer el presidente es que haganse calladito, tranquilito, y empezar a hacer lo que hay que hacer para ver cómo se radica ese mal. Muchas personas dicen, como el doctor Yulín Martínez, que los dominicanos no votan por la corrupción. Pero yo creo que en estas elecciones del 20, que van a votar los jóvenes del milenio, y con la información de lo que ha pasado en Latinoamérica, muchas personas y muchos jóvenes van a tomar en cuenta los asuntos de la corrupción. Yo creo que la corrupción va a ser un tema de campaña fuerte y van a decidir las elecciones. Hay presidentes que van a tener que preparar un programa, decir un programa de cómo van a combatir la corrupción en la República Dominicana. Porque cuando una persona como la embajadora dice, que se ha ido de la mano el incremento de la corrupción en el país, como dijo ella, eso es peligroso. Porque ya está, las instituciones y organismos internacionales. Víctor, yo creo que tenemos algo ahí sobre lo que dijo la embajadora, vamos a poner esto a la gente para que la gente vea que no estamos inventando. Este programa no inventa, este es la verdad hablada. Atención, reverendo Rubén Díaz, hablada. Adelante. La embajadora de los Estados Unidos en el país, al referir estudios internacionales, afirmó que en República Dominicana hay niveles de corrupción más altos de lo normal. Robin Bernstein agregó que los dominicanos están conscientes de esa situación y exigen transparencia, pero reconoce que es una lucha ardua que toma tiempo. Ahí la vieron ustedes con el teléfono ahí, la vieron en pantalla, ahí la vieron ustedes decir lo que tenía que decir. Ella lo dice y yo entiendo que después de lo que ha pasado con Marcha Verde, yo entiendo, oye, es un compromiso, porque no fueron, yo conversaba con alguien y esa persona muy conocedora, un amigo mío de Brookings, un fiel televidente de este programa, el licenciado Raúl Miranda, y él me decía que él había parpado, había visto, al igual que nosotros, tres grandes manifestaciones. Fue la que hizo Peña Gómez ahí en la cabeza del puente de la 17. No sé si ustedes recuerdan aquel mitin multitudinario que llegaban a los minas del lado, del lado este, llegaba más para allá de la normal, llegaba por la Francisco Rosario Sánchez casi a la fuente allá abajo, por detrás, camino al Capotillo, llegaba casi allá a la Nicolás de Iobando, repleta la capital, teñida de blanco que hizo Peña Gómez. Y me dijo él que solamente podía comparar un poco en la manifestación que se hizo de Marcha Verde, muchos dominicanos, había más de 400 mil o 500 mil, otros dicen que había un millón de dominicanos de Marcha Verde en contra de la impunidad y la corrupción. O sea, yo tengo entendido que es cierto que los votantes de la República Dominicana no le hacen mucho caso a la corrupción, pero para el 20, lo que es la corrupción e impunidad y lo que es y lo que es la delincuencia, el que quiera ser presidente del país tiene que hablar de eso. Y tercero, el problema haitiano, que mucha gente le corre ese tema. Muchos políticos le corren como el diablo a la cruz. Y esos tres temas, esos tres temas, la corrupción, la delincuencia y el problema haitiano, el candidato que no traiga una definición de qué va a hacer para combatir esos tres flagelos en la República Dominicana que se olvide. Y luego el problema del agua y la luz, porque no es... Señor, ¿y cuándo va a resolver ese problema? ¿Cuándo va a venir un presidente que le va a decir al dominicano resuelto los apagones, resuelto el problema del agua? La gente, todavía gente... Oiga, en la zona este, en la zona oriental, Santo Domingo Este, es una vez a la semana los jueves, que le tiran una hora o dos horas de agua. Yo no me explico, la verdad yo lo digo, en por qué la República Dominicana puede soportar tantas cosas. ¿Y cuál es el problema que tienen esos presidentes que no pueden resolver esos dos casos? La energía eléctrica es necesaria para todo. ¿Por qué no resuelven el problema que era Punta Catalina, ahora la van a vender, ahora Punta Catalina le van a vender el 50% a la generadora y los apagones ahora lo están haciendo la generadora? Ahora, el montaje ese que estaba haciendo un trabajo tremendo ahí en la casa, ahora también se ha puesto un poco irresponsable con la problemática del agua en la República Dominicana. Siempre dije que sequía y pasando huracán y tormenta y lluvia. Yo vi a Santiago que estaba en esta semana lleno de agua en toda la ciudad de Santiago porque ese otro caso también los problemas fluviales de la República Dominicana no resuelven eso. Eso no lo resuelven porque eso es callado. La Junta de la Catarillado del país eso nadie lo quiere resolver porque eso no produce votos. Ustedes ven que cae un pequeñito aguacero se llena en la calle de la provincia y de la capital llenecita de agua inmediatamente. Yo no sé hasta cuándo ese país va a estar soportando tanta tanta tanto atropello no sé cómo aguantan tantas cosas. Miren porque ya es hora ya de que ese país se paren como se dice en dos partes y diga aquí hay que resolver estos problemas y ahora en las elecciones el candidato presidencial que no venga con soluciones para ese problema no voten por ellos ninguno que no tenga la solución de su problema. Vamos en lo que se prepara la serie vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. La ciudad de New York la ciudad que nunca duerme siempre creciendo y que nunca para de evolucionar y los neoyorquinos ustedes que siempre están en movimiento existe un servicio de taxi para todos ustedes Old Town Car Service aceptamos tarjeta de crédito viajes locales e interestatales te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir y también proveemos transporte a sus citas médicas sin costo alguno si usted califica Old Town Car Service 718-543-7777 también disponibles para Android y iOS Tostarme con salami del sabroso campesino un arroz en escabeche con la línea de un filo mango, aguacate salami checo y queso le pone longaniza de Sibao que yo me la merezco lo peito de indúbeca pavolame arrenquelame y de eso suma su salami indúbeca primo delicioso el sándwich la jamonada de Don Pedro con Sibao Chicken o Sibao Turkey Breaks porque me gusta a mí porque te gusta a ti Sibao lo hace como Sibao Mi Products 50 años de tradición y calidad en el corazón del alto Manhattan existe un restaurante el cual ha sido inspirado en el mar y tierra de la cocina de nuestros países latinos Siguak Restaurant relájate en un ambiente familiar con un delicioso menú de carnes y mariscos con una amplia variedad de parrillas y una amplia selección de vinos te aseguramos que la pasarás divino Siguak Restaurant posee un moderno bar con los deliciosos cocteles de temporada el mejor happy hour y un gran salón para eventos Siguak Restaurant 261 Duckman Street en el Alto Manhattan con el teléfono 212-568-9014 Siguak Restaurant Esas personas que ves en pantalla son emprendedores con deseo de lograr su independencia financiera y así lograr su sueño americano lo están consiguiendo porque forman parte de Gold Network una empresa líder en el mercado de la industria de equipos de cocina forma parte de nuestra empresa y ganan miles de dólares desde tu inicio no tienes que tener experiencia no tienes que invertir no tienes que saber inglés solo tienes que tener deseo de superación llama al licenciado Víctor Tapia al 917-749-2230 Gold Network creando los triunfadores del futuro pues bien señores ponme el número telefónico ahí ponme el número 347-514-7784 bueno señores yo creo que ya van a llegar van a aparecer por fin lo que me trajo Araceli Calvajal de la República Dominicana yo estoy esperando mi jabón Kindle estoy esperando mi que me encanta mi dulce de leche está lo bueno que es un dulcito de leche con un quesito de hoja entonces casi así mire tipo italiano se come un poquito de queso de hoja y luego coge y se come ahí hoy un pedacito de dulce de leche ay Dios mío eso es riquísimo eso lo hacen los italianos eso es el saborcito dulce del dulce de la leche del dulce de leche y la salsita de la sal de el quesito eso es riquísimo pero Araceli yo creo que ya me va a traer me va a entregar eso si no se lo quitaron en la aduana porque me tiene ya un poco desesperado vamos a parar tres semanas y no aparece absolutamente nada adelante Araceli en el estudio número tres con la noticia Dios mío hasta cuándo yo si aguanto muchas gracias Pedro 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 está emocionado hoy Pedro siempre ha dicho que yo no le he traído nada desde la República Dominicana donde duré unas pequeñitas vacaciones y muy bien merecidas Pedro lo que pasa es que acuérdese Pedro no se puede estar trayendo a los Estados Unidos ni aguacate ni mango ni raspadura ni nada por el estilo y mucho menos alcohol ya porque que ya uno no sabe uno no sabe te paran y te registran y te registran hasta el centro espiritista así es que por eso decidí no traer nada y mucho menos dulce usted me encargó un ron usted me encargó dulce yuca aguacate plátano pero eso es para que me metan presa en el aeropuerto así es que ya ustedes saben Pedro se la debo vamos a pedirles que nos permitan traer aunque sea que se yo un bizcochito un quesito pero para la próxima porque hay que declararlos si no lo declaro me pueden quitar la estadía en Estados Unidos y no nos vamos a arriesgar porque entonces usted va a buscar una sustituta y yo entonces que así es que eso no Pedro vamos señores con nuestro acostumbrado compendio de noticias que tenemos para ustedes hoy y ya ustedes saben informaciones para que usted se oriente y se informe de todo lo que acontece en los Estados Unidos República Dominicana y el mundo veamos la cifra oficial de muertos por el huracán Dorian el más fuerte registrado en la historia de las Bahamas aumentó a 20 y podrían ser más pues aún quedan personas desaparecidas en lugares donde este fenómeno azotó de manera brutal la devastación causada por Dorian y el terror que infligió durante su terrible permanencia de día y medio en las Bahamas se reveló en su magnitud cuando el paso de la tormenta reveló un paisaje apocalíptico y lleno de escombros de casas destrozadas e inundadas en las islas Ábaco y Gran Bahama muchas personas que viven en las Bahamas quedaron en estado de shock cuando salieron lentamente de los refugios y revisaron sus casas Dorian aunque con menor intensidad ahora se dirige por la costa suroeste de los Estados Unidos amenazando a Georgia y las Carolinas el gobierno de Donald Trump anunció el desvío de otros 3.600 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para la construcción de 280 kilómetros del muro fronterizo con México estos fondos inicialmente aprobados por el Congreso para la construcción de 127 proyectos militares del Pentágono forman parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para el muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur aunque el Pentágono no detalló todavía qué proyectos perderán su financiación aproximadamente la mitad estaban presupuestados para el territorio estadounidense y la otra mitad para proyectos en el exterior pero el Pentágono no podrá concretar 127 proyectos debido a la reorientación del gasto se recuerda que en febrero el Congreso aprobó en sus presupuestos 1.375 millones de dólares para el muro una cifra muy alejada de los 5.700 que Trump había pedido lo que llevó al mandatario a declarar una emergencia nacional con el objetivo de conseguir esos fondos sin el visto bueno del legislativo los crímenes de odio continúan en aumento en la ciudad de Nueva York el número de arrestos que hizo el departamento de policías por estas agresiones subió de 35 a 42 una tendencia sostenida de ascenso de acuerdo al reporte mensual presentado por este departamento en lo que va de año se registraron 290 delitos de este tipo comparados con los 205 es decir 85 casos más a la misma altura del 2018 lo que representan un incremento de 41% es bueno saber que los llamados crímenes de odio son agresiones motivadas por raza religión o condición sexual de los individuos afectados y cabe decir además que en agosto fueron reportados 152 ataques antisemitas 59 casos más que en el mismo mes del año pasado peatones de los diferentes condados de nueva york piden protección ante ciclistas agresivos e imprudentes según residentes en la gran manzana en el 2019 dos personas han muerto y mucho más han resultado heridas tras ser golpeadas por un pedalista que viajaba en sentido contrario a la vía esto fue en la gran manzana señores cabe resaltar que en el 2019 ha sido un año nefasto en el asfalto neoyorquino por la cantidad de muertes en accidentes viales entre choques y arrollamientos en una guerra táctica entre autos bicicletas y caminantes sin contar que 20 ciclistas han fallecido la gran mayoría atropellados por autos los ciclistas de la ciudad que incluyen repartidores turistas residentes deportistas con frecuencia y respetan el sentido de la calle y los semáforos y hasta circulan por las aceras son muchos los grupos que exigen sus derechos en el diseño de carriles especiales pero no cumplen sus deberes por eso ahora los peatones también alcanzan su voz contra ellos y más aún cuando la policía ha emitido 19,949 infracciones a ciclistas este año hasta el 30 de junio frente a 18,148 durante el mismo periodo del año pasado un aumento de un 10% se deteriora aún más la salud del cantante dominicano Sandy Reyes tras otro derrame Sandy Reyes catalogado entre los mejores cantantes en la historia del merengue experimenta un deterioro progresivo en su salud después de un nuevo accidente cerebrovascular Reyes no puede valerse por sí mismo hace varios años que el vocalista sufrió su primer derrame y aunque no fue tan drástico como este último le produjo secuelas que afectaron su vida cotidiana con limitaciones motrices y frecuentes cuadros depresivos Reyes fue cantante estelar de los Beduinos de Wilfrido Vargas y además fue exitoso también con su propia banda es intérprete del merengue de antología como el guardia del arsenal Solina Margarita Pájaro Chowí y abusador entre otros temas muchas gracias por su sintonía me esperan mañana a esta misma hora aquí voy a estar para que usted se informe de todo lo que acontece en el mundo yo soy Araceli Scar Bajal vuelvo contigo ya ustedes vieron siempre la excusa que no puede traer esto que no puede traerme los aguacates que no puede traerme la yuca que no puede traerme el dulce el romito porque se lo quitan siempre el mismo problema señores a Pedro que tiene mala suerte con estos compañeros si el presidente del canal se lo quitaran en la aduana si el holguito lo mismo y ahora Araceli el mismo cuento ay Dios mío me va a contar dame un viajecito a la República Dominicana vamos a comerciales Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111 High Class Car Service Sibao Mi Product 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tienes este loguito no lo pongas en el carrito ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores recuerda el nombre Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas familia familia este es el momento que todas las fuerzas externas nos unamos en el sector externo de ultramar para Gonzalo Castillo 2020 el único elegido que podría seguir llevando las riendas de nuestro país a un futuro formidable maravilloso para todos los dominicanos de aquí y de allá Gonzalo Castillo Presidente 2020 únete hoy a nuestro sector externo en todo ultramar toda Europa toda Latinoamérica Canadá y todo Estados Unidos llama ahora al 732 322 1 1 7 0 732 322 1 1 7 0 o visítanos en la web ahí está en pantalla visítanos ya únete regístrate haz la diferencia por un país mejor con un hombre un candidato que ha demostrado ser el mejor de todos en elegido bendiciones pues bien señores ponme un número telefónico ahí por favor me encanta 347 514 77 84 señores llamen al licenciado Víctor Tapia que lo esté esperando esa gente que no están trabajando que están ahí en la casa sentados llamen al licenciado Tapia 917 749 2230 eh esas mujeres hermanos tomen a trabajar lo van a trabajar lo estén ahí eh comiendo chavos eh 917 749 2230 Víctor Tapia inmediatamente lo pone a trabajar lo enseña lo educa el viaje lo lleva para Miami ahí se llevó un amigo mío llamado Edward le da pasaje le da de todo y una buena comisión así que llamar a Víctor Tapia otra cosa si usted quiere escuchar este programa ahora mismo lo quiere escuchar porque usted está lejos fuera de los Estados Unidos usted marca el 614 974 1250 614 974 1250 no hay manera si está en su carro puede escuchar el programa por ahí por el celular nada más que no es el número gratis gratis eso es ole que quiere que no hay manera para no escuchar este programa canal América haciendo historia 614 974 1250 señores vamos a ver vamos a ver ya está muy recuperado ese gran amigo nuestro hoy está todo el mundo en la casa hoy está Baraceli y ahora está el sultán Javier Balcácer a ver que no envió el sultán que no envió el sultán en esta tarde así que todo el mundo en la casa adelante sultán trabajar fuerte hay que tener dedicación pero sin olvidarse de que los estudios van primero yo les exhorto que jueguen el deporte que jueguen que lo hagan con con mucho amor pero especialmente estudiar porque yo creo que es lo más principal uno que brilló en las grandes ligas uno que está brillando en el deporte rey béisbol profesional un amigo nuestro un amigo de los niños y amigo de la liga internacional de béisbol ese es Pedro Guerrero vamos a copiar lo bueno y recuerde que Dios tiene lo de cada quien hasta la próxima un amigo de los niños a nombre de Canal América y el departamento de deportes de este canal felicitamos a los organizadores del New York Béisbol Fever la fiesta deportiva de New York en el béisbol infantil juvenil fue todo un éxito gracias por ser parte del desarrollo de esta comunidad felicitaciones New York Fever quinta edición bueno señores ponme los números telefónicos quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes ahí me mandó Gerardo unas encuestas de Lionel todo el mundo tiene encuestas que Luis tiene un 70 que Ramfi tiene un 20 que el otro no no yo creo yo creo en la encuesta de nosotros hoy vamos a hacer una encuesta con los candidatos presidenciales de mayor posibilidad en la República Dominicana pero antes he escuchado a toda la bocina del gobierno decir que la embajadora es su injerencia que se está metiendo en la problemática de la República Dominicana que la embajadora no tiene que opinar por eso señores pero si la embajadora dice que hay corrupción porque eso ella tiene todo el derecho a decirlo porque es que lo hay se le ha ido un poquito de las manos al presidente yo quiero que ustedes me contesten brevemente si hay injerencia ahí miren mírala ahí yo le digo le dicen la platanera a esa embajadora ellos dicen lo más bueno eso baila merengue eso canta eso le encanta el perico rimpiado ella parece que es dominicana esa mujer parece que es de Jánico por ahí de esos sitios ella parece que es dominicana entonces ella ah no injerencia porque ella está o ha dicho que hay que hay en la República Dominicana hay corrupción que usted opina de eso es injerencia o tiene el derecho dame llamada a ver qué opina la gente si hay verdad que hay injerencia buena buena Manuel Pérez de aquí dime Manuel tú crees que hay injerencia como dice la bocina del gobierno con lo que ella dijo hermano esa gente que son embajadores y la DEA la FBI y la CIA tienen que acabar con esa corrupción es que ellos quieren tapar el sol con un dedo los danilistas y todos esos funcionarios que han metido tanta droga en ese país gracias 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 entonces nada más me dice nada más me dice que no hay injerencia pues no me diga tanto ya hay injerencia o no hay injerencia gracias gracias no hay injerencia dice usted buena 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 dígame hay injerencia de la embajadora cuando dijo que que la corrupción te ha ido de la mano en la República Dominicana eso es injerencia no yo no lo creo ah bueno yo que usted cree hay o no hay corrupción demasiado ah eso dijo ella oye te habla te habla el amigo de Polín oh gracias gracias oh el amigo de Polín eh ahora están diciendo todos que son injerencia que ya se están metiendo mucho los americanos allá porque llamó Pompeo para decir que Danilo no vaya ahora la embajadora dice que hay mucha corrupción en el país un saludo un saludo gracias por su llamada ay dice el amigo que no que no es verdad que no es que eso no es injerencia buena 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 licenciado porque le doy una pregunta fuera del tema usted concluyó anoche con que seleccionaron los precandidatos a diputados entonces como va a ser ese problema de esta votación hoy como que era pleno nacional de dirigentes como fue la cosa como fue como que no va a haber convención que va a ser pleno nacional de dirigentes para elegir los candidatos a diputados si va no no una convención una convención no pleno una convención la gente vaya a votar va a tener no 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 va a haber no va a ser como que con el dedo la otra vez y que acuche no no ahora hay que votar todo el mundo va a haber una convención el día 20 de octubre es la convención para diputados de ultramar estamos preparando un debate a ver si podemos hacerlo con todos los diputados de ultramar tienen que socializar eso para que la gente se entere claro claro lo estoy diciendo eso lo vamos a habilitar vamos a trabajar fuerte gracias y dime dime si hay injerencia con lo que dijo la 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 embajadora el mundo está globalizado ya nadie se gobierna eso es correcto gracias el problema es que ya usted no puede hacer lo que usted quiera todo se debe a la regla universal gracias colón que respuesta dios mio gracias colón ya este mundo está globalizado usted no vive una ya dice como antes que hay que esperar y que es 4 horas buena buena no que llegar el camello con la información ya no buena dice manuel hay injerencia si o no oye muchacho eso se pasó allá danilo pasó se metió a todo el mundo en droga ya la juventud está perdida ese paísito tan chiquito y está podrido a droga todo eso narcotraficante gracias ella dijo que se fue de la mano bueno señores la embajadora tiene razón entonces lo que ella está diciendo según ustedes buena buena esto es injerencia lo que sucede con el país es que cuando los americanos le atacan un capo le atacan a la prensa su pastel que lo quieren quitar el pastel entonces lo catan de injerencia pero eso no es injerencia nada ellos son la gente que nos van a poner bien a nosotros y otra cosa oiga cuando vaya a Santo Domingo le voy a traer lo que usted pida porque aquí a mi casa cuando cada vez que mi familia viene me traen toda la clase de dulces me traen salames me traen de todo a usted oiga José oiga no tengo suerte lo voy a créame créame ahí a José de Núa por favor créame a José de Núa créame a José de Núa José que es lo que usted me va a traer de allá de Santo Domingo cuando usted va a Santo Domingo mire toda la clase de dulces a mi me traen cuando yo voy trago no 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 pero que usted me va a traer a mi porque a mi nunca me traen nada que usted quiere que le traiga bueno mire a mi me encanta el jabón de miel de Kinder porque yo me afeito con este jabón de miel de Kinder por eso yo tengo casi 80 años y su madre es que un muchachito oiga bien también me gusta me encanta el dulce de leche con guayaba me encanta el queso de hoja oiga bien me encanta escúcheme 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 usted se comprometió conmigo aquí públicamente me encanta me encanta mi cervecita presidente Jumbo puedo contar con eso no pero yo lo voy a traer mire oiga me encanta el jalao yo lo voy a traer el jalao me encanta la canquiña una canquiñita está pillando prácticamente un furgón gracias un furgón bueno yo cojo lo que venga gracias yo le tengo un queso reo señor negro aquí Omar de león el slip jalo venga a buscarlo ah bueno bueno voy a buscar mi queso una pregunta que quiero hacerle públicamente porque en santo domingo no le están dando los pasaportes cuando lo estamos pidiendo tengo dos meses que pedí un pasaporte y no se me lo daba el hijo pero aquí aquí hay el consulado si allá en santo domingo los pasaportes no se lo están dando yo hoy dije que no había libreta pero la libreta hace dos meses que yo sometí ay bien santísimo ay dios mío no hay ni pasaporte gracias por su queja ay dios mío y el dulce es suyo bueno ya usted sabe mi queso jejo bueno yo lo tengo aquí en el impijal lo manden a buscar ahora mismo si quiere ok ok yo lo mando a buscar gracias por fin todo el mundo se lo quitan todo el mundo se lo quitan el aeropuerto vamos a comerciales dice José de Núñez pero es un fulgón que usted quiere vamos a comerciales ay dios la ciudad de New York la ciudad que nunca duerme siempre creciendo y que nunca para de evolucionar y los neoyorquinos ustedes que siempre están en movimiento existe un servicio de taxi para todos ustedes All Town Car Service aceptamos tarjeta de crédito viajes locales e interestatales te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir y también proveemos transporte a sus citas médicas sin costo alguno si usted califica All Town Car Service 718-543-7777 también disponibles para Android y iOS en el corazón del acto Manhattan existe un restaurante el cual ha sido inspirado en el mar y tierra de la cocina de nuestros países latinos Seawak Restaurant relájate en un ambiente familiar con un delicioso menú de carnes y mariscos con una amplia variedad de parrillas y una amplia selección de vinos te aseguramos que la pasarás divino Seawak Restaurant posee un moderno bar con los deliciosos cocteles de temporada el mejor happy hour y un gran salón para eventos Seawak Restaurant familia, familia, familia este es el momento que todas las fuerzas externas nos unamos en el sector externo de Ultramar para Gonzalo Castillo 2020 el único elegido que podría seguir llevando las riendas de nuestro país a un futuro formidable maravilloso para todos los dominicanos de aquí y de allá Gonzalo Castillo Presidente 2020 únete hoy a nuestro sector externo en todo Ultramar toda Europa toda Latinoamérica Canadá y todo Estados Unidos llama ahora al 732 322 1 1 7 0 732 322 1 1 7 0 o visítanos en la web ahí está en pantalla visítanos ya únete regístrate haz la diferencia por un país mejor con un hombre un candidato que ha demostrado ser el mejor de todos el elegido bendiciones Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111 High Class Car Service número telefónico número de teléfono para escucharnos por el celular 614-974-1250 para comunicarse con nosotros 347-514-7784 repito los muchachos de la radio atención Víctor Cabrera está enfermito Víctor Cabrera Víctor Madera ¿eh? ¿dónde estarán los Víctor? 347-514-7784 saludo a Ramón Valerio y señores ya Francisco Roja inscribió su candidatura a diputado de Ultramar voy a hacer una encuesta un día de estos de todos los diputados pero hoy tenemos 10 minutos para hacer la encuesta de los candidatos presidenciales atención Geraldo atención la gente del PRM atención los ranfistas número telefónico 347-514-7784 los candidatos son Ramfi Domínguez Trujillo Luis Abinadel del PRM Leonel Fernández del PLD Hipólito Mejía del PRM y Gonzalo Castillo el fenómeno electoral por el PLD repito Ramfi nada más tienen que decir el nombre no tienen que hablar más nada por lo que ustedes van a votar para que aprovechemos el tiempo Ramfi Domínguez Trujillo Luis Abinadel PRM Leonel Fernández PLD Hipólito Mejía PRM Gonzalo Castillo por el PLD dame la primera llamada primera llamada ¿por quién usted vota? buena ¿por quién vota? de nuevo están acabando 347-514-7784 ¿por quién usted vota? la primera llamada buena ¿por quién vota? Ramfi Trujillo una para Ramfi Trujillo gracias no puede repetir la llamada no me pase nada más una llamada buena dame llamada ¿por quién usted vota? Ramfi Trujillo para llamar a estos candidatos Ramfi Trujillo ya ya no hay que hablar más ya nada más diga a tu candidato buena ¿por quién usted vota? ¿por quién vota? ¿por quién vota? buena por Abinader Abinader una Ramfi dos gracias por tu llamada dame llamada la encuesta aquí de la verdad hablada dame llamada ¿por quién vota? Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo lleva tres gracias ¿por quién usted vota? buena buena ¿por quién vota? por Fran por Fran Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo lleva cuatro Abinader una Hipólito cero Lionel no es de los trescientos buena buena ¿por quién usted vota? por papá por papá una para papá cuatro para Ramfi una para Luis Abinader buena ¿por quién usted vota? Luis Abinader Luis Abinader dos gracias ¿cuál es su voto? buena buena ¿por quién es su voto? buenas noches buenas noches ¿por quién usted vota? por Ramfi por Ramfi Ramfi lleva cinco Abinader lleva dos gracias por su llamada gracias gracias ¿por quién usted vota? por quién es su voto Abinader Abinader lleva tres vamos rápido ¿cuál es su voto? por favor por Ramfi Ramfi Trujillo ay mamacita Ramfi Trujillo buena buena Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo 1, 2, 3, 4, 5, 7 Abinader 3 Hipólito 1 buena ¿dónde está la gente de los 300 con Leonel la gente Gonzalo buena Ramfi Trujillo ay mamacita gracias ya una sola vez ya nada más tiene que decir una sola vez ¿cuál es su voto? Ramfi Ramfi Trujillo gracias ay mamacita ¿cuál es su voto? ¿quién? 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 Lionel Lionel Fernández lleva una despertó el león Hipólito Gonzalo Castillo buena buenas dígame Carlos Lionel Lionel Fernández lleva dos gracias Luis Abinader tres Hipólito una buena si adelante con su voto por Ramfi por Ramfi Ramfi Trujillo lleva ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 lleva Ramfi 10 buena Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo ay mamacita buena este es para Nueva York para Ramfi 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 Trujillo no pueden llamar de nuevo señores no hagan trampa una sola llamada buena por Lionel Lionel Fernández lleva tres ante los 300 Abinader tres Ramfi Trujillo 11 buena Ramfi Trujillo ay mamacita Ramfi Trujillo adelante buena ¿cuál es su voto? adelante 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 tumba buena buena ¿cuál es su voto? Ramfi Ramfi Trujillo ok gracias gracias ¿cuál es su voto? Gonzalo Castillo una para Gonzalo Castillo despertó Gonzalo buena buena ¿cuál es su voto? Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo háblame no hay buen compañero en la boca no bueno no repitan llamada por favor buena buena ¿cuál es su voto? Ramfi estoy chequeando los números Ramfi Trujillo ok gracias buena buena ¿cuál es su voto? ¿eh? Ramfi no ok ¿cuál es su voto? Ramfi ¿aló? si ya está bien ya cogimos su llamada ¿cuál es su voto? ¿cuál es su voto? Víctor tiene que ponerme las puntuaciones ahí como buena buena que la gente la vea buena ¿cuál es su voto? Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader lleva cuatro buena buena ¿dónde están la gente de Luis Abinader la gente del Margarito? buena buena para Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo gracias buena buena ay mamacita ay mamacita que se despierten la gente de Lionel buena buena ¿dónde están los de Gonzalo? con Lionel Lionel Fernández eh lleva cinco buena 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 ¿cuál es su voto? Ramfi Trujillo ay mamacita 19 lleva Ramfi Abinader lleva cinco Lionel lleva cuatro Hipólito único Gonzalo una buena Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo lleva veinte Ramfi Trujillo si gracias gracias ya no hay que decirlo tanto Ramfi 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 ok Ramfi veintiuna siga dame llamada dame llamada buena buena Ramfi Trujillo ay mamacita siga siga ¿cuál es su candidato? ok vámonos dame llamada Trujillo buena buena ¿cuál es su candidato? veintidós Ramfi ay mamacita veintidós Ramfi buena buena ¿cuál es su voto? Abinader Abinader lleva seis gracias Abinader seis Ramfi veintidós buena buena a Lionel Lionel Fernández lleva cinco para Lionel lleva cinco Lionel Fernández gracias Lionel bajando duro buena buena pero se mantiene el caballito trescientos con Lionel adelante los trescientos con Lionel despertaron los muchachos de Geraldo mamacita Lionel por la parte de afuera viene buena 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 ¿cuál es suyo? Ramfi Trujillo ay mamacita Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo se mantiene viene Lionel buena buena los quinientos con Ramfi los quinientos con Ramfi fanático ay mamacita ¿dónde están la gente de Tontón? ay estos perremejitas están durmiendo comiendo chau buena 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 Ramfi Ramfi Trujillo no no ay mamacita ¿dónde están la gente de Margarito? la gente de Valerio buena Víctor Cabrera buena la gente de Yulín buena ¿cuál es suyo? ¿cuál es suyo? Ramfi Trujillo Ramfi ay mamacita buena Ramfi Trujillo buena buena adelante Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo no pueden llamar de nuevo que estoy viendo aquí que esa voz como que la conozco no pueden repetir la llamada adelante adelante buena buena Ramfi Trujillo ay mi madre Ramfi Trujillo ¿cuánto tiene Ramfi? 28 vamos a coger ni que sea 3 llamadas más esto no sale buena buena Ramfi Trujillo ay mamacita 29 buena buena ay mamacita ¿por quién usted vota? ¿por quién usted vota? esta es una encuesta real buena buena ¿por quién vota? adelante están peleando buena ¿por quién vota? por Ramfi Trujillo lleva 30 Ramfi Ramfita no tan fácil buena buena dame llamada Víctor buena ¿por quién usted vota? Luis Abinadel Luis Abinadel bajando duro Luis Abinadel ay mamacita Luis Abinadel lleva 1 1, 2, 3, 4, 7 buena buena Ramfi Trujillo 31 Ramfi Trujillo ok gracias su voto por favor Ramfi Trujillo ay mamacita su voto por favor Ramfi Trujillo ay mamacita sígalo 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 su voto por favor por quién usted vota Ramfi Trujillo ah no pero ya su voto por favor buena buena Ramfi Trujillo mamacita ¿cuánta lleva? oh fresco buena buena ¿por quién usted vota? buena buena Ramfi Trujillo mamacita ¿por quién usted vota? por Luis Abinadel Luis Abinadel ay bajando duro Luis Abinadel eh la gente del PRM ¿dónde están? están yendo poco en lo de Philly poca llamada buena buena la gente de Euchalo Castillo por Ramfi Trujillo ay mamacita gracias ay mamacita dice Víctor que ya Víctor una más una más una más buena buena ¿cuál es su voto? Ramfi Trujillo no ya ¿cuántas cogió Ramfi? no 37 37 Ramfi Trujillo yo voto gracias 37 Ramfi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Luis Abinadel 8 1, 2, 3, 4 6 Lornell Fernández una Hipólito y una Gonzalo ganador de esta carrera eh sigue invito no ha perdido una encuesta aquí que he hecho Ramfi aquí no estamos apoyando a nadie aquí te pusimos a Gonzalo pusimos a también a Hipólito a Lionel a Luis Abinadel y Ramfi ese es el sentir ya hemos hecho cuatro encuestas y Ramfi gana ampliamente vamos a poner otra el próximo viernes no este viernes el otro viernes y vamos a hacer una de los diputados de Ultramar señores me dicen que ya me tengo que ir gracias oye que me dajo teléfono eso es lo grande de este programa ese apoyo del pueblo sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana ganó Ramfi ¡Gracias!